Hola, me llamo Antonio de la Torre, soy actor malagueño y quiero pediros el voto para Alberto Garzón y para la coalición Izquierda Unida. Esta formación garantiza una sanidad y una educación universal y pide una reforma de la ley electoral que evite el bipartidismo y refleje la pluralidad democrática de este país. En unos tiempos donde la especulación financiera nos ha llevado a esta crisis, es el momento de estar unidos con solidaridad y no dejar fuera a los más débiles. Por eso, os pido el voto para Izquierda Unida. Como miembro de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorros, es muy importante que el próximo día 20 se voten a fuerzas políticas que estén dispuestas a pelear por esa nacionalización de las cajas, como es el caso de Izquierda Unida. Las cajas están siendo saneadas con miles de millones de euros de dinero público y se están entregando a manos de bancos privados, de entidades privadas con salarios milloneuristas. Es el escándalo que ahora estamos viendo, pero el escándalo real es que nuestros ahorros van a quedar en manos privadas. Por ello es necesario nacionalizarlas y por ello es necesario que el día 20 no te quedes en casa y participes y votes a fuerzas que vayan a plantear esas medidas. Queremos ir a las instituciones para darle voz a los que no tienen voz y no tienen nada. Para que el mercado sea controlado por el Estado, el poder político sobre el poder económico. Para la soberanía alimentaria y la reforma agraria que dé la tierra, el agua y la semilla a quienes la habitan y la trabajan. Para que la vivienda sea un derecho y no una mercancía con la que se especula de manera miserable. No a los desahucios. Para conseguir que sea real el pleno empleo mediante la inversión pública y la empresa pública que piensa en el derecho y piensa menos en el beneficio. Para conseguir la paz. No a la OTAN. No al que se aumenten la capacidad destructiva y de muerte de las bases. Ningún español, por ningún motivo, en ninguna guerra. La guerra es el terrorismo de los poderosos. Por todos esos motivos, nosotros creemos que hace falta que Izquierda Unida esté en las instituciones para ser un contrapoder. Para dar voz a los que no tienen voz y para levantar el puño de la dignidad, la utopía y la democracia. La guerra es el terrorismo de los poderosos. El terrorismo de los poderosos. La guerra es el terrorismo de los poderosos. La guerra es el terrorismo de los poderosos. Gracias.